Que hayan cumplido 60 años de un instituto de rehabilitación, como la verdad no tiene ningún municipio de la provincia, la verdad que es todo un ícono y que hayamos sido pioneros desde hace tanto tiempo, más allá de que obviamente en el 2006 se ha reformulado totalmente a nuevo y hoy disponemos de instalaciones que son realmente modelo para el país. Se construyó un taller de prótesis y ortesis, que es el único en la provincia de Buenos Aires, es público y gratuito. Se puso en valor la pileta para realizar hidroterapia y diferentes espacios de rehabilitación. Es público y es gratuito. Funciona todos los días de lunes a viernes, de 7 a 19 horas. Se brinda todo tipo de rehabilitación, motora, mental y visceral. Acá se puede tramitar el certificado único de discapacidad y otros tantos, que la verdad que los da solamente a nivel central, Nación y nosotros. Y el Instituto de Mar del Plata son los únicos dos. Así que la verdad que eso nos brinda y nos llena de un montón de posibilidades. Gracias. Gracias.